Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero hacer una review de la tercera temporada de Dota Dragons Blood. Como dice el título, spoilers, están avisados. Una gran temporada, según tengo entendido. Esta sería la temporada final y ha cerrado para mí perfectamente lo que han sido esta serie. Tres temporadas muy muy buenas. La segunda cayó un poco el nivel, creo yo, con respecto a la primera. Pero muy muy buena también. La última temporada ha sido excelente, para mí maravillosa. A ver, repasemos un poco. En Dota Dragons Blood tenemos un gran conflicto, un conflicto tremendo, que es contra Terrorblade. El demonio que está en el infierno del infierno, en Fawfel. Y ahí Terrorblade lo que quiere es juntar las almas de los Eleworm, los dragones, que a la vez son pilares cósmicos de la creación, para reformar el universo a su antojo. Entonces nos imaginamos que un universo controlado y creado por Terrorblade no será precisamente el mejor universo de todos, ¿verdad? Entonces hay que confrontarse a Terrorblade. Los dos primeros capítulos cierran esto y a mí eso me dejó tremendamente sorprendido. Porque Terrorblade está desde el principio de la serie, desde los primeros minutos de la serie, en la primera temporada, como el gran mal, el gran terror, el gran monstruo al que hay que vencer, el villano principal. Porque si Terrorblade gana, se termina todo. Y uno esperaba que la batalla final, que la gran gran batalla final sea contra Terrorblade. Y aunque tenemos una batalla tremenda y me encantó la transformación de Davion, hay un manga que a mí me gusta bastante, que se llama Setman, y me recordó muchísimo a eso, la transformación de Davion, muy bien hecha. La animación en esta temporada ha sido excelente, me gustó muchísimo. Y tenemos una gran batalla. Pero esto se resuelve en los dos primeros capítulos, ya que una vez derrotado el poderoso Terrorblade, el Invoker toma las almas de los dragones y reforma el universo. Y él crea un universo nuevo, en donde su hija está viva. Y donde su hija, Filomena, puede crecer y convertirse en una hechicera igual que su padre. Entonces ahí vemos cómo Invoker logra su objetivo. Pero, pero, no todo sale como él quiere. En esta nueva realidad, que ha sido un reseteo, y todos vuelven a la vida, todos los que habían muerto, que en cierto sentido, a mí me dio pena que no siguieran para mí en ese universo, tal cual como lo había construido el Invoker. Porque yo pensaba, ok, ahora todos los que murieron están vivos. Vemos al principio un poco sobre las piedras Nemesis, vemos cómo se están empezando a aparecer Crips, etc. Entonces yo pensé, ah, bueno, vamos a ver la defensa de los ancestros, vamos a ver cómo se reúnen los Crips de Odair y Radiant, y van a empezar a luchar y todo eso. No va por ese lado. En los primeros capítulos también se resuelve el otro conflicto que teníamos, que era sobre las dos diosas lunares, Selemene y Mene, Selemene muere, Mene recupera todo su poder. Entonces vemos que de los tres conflictos, los dos primeros se cerraron, pero quedaba evidentemente el gran conflicto con Invoker. Invoker ha creado este universo, pero falta una luna, falta la luna de Selemene que protegería, cuando ocurriera la luna loca, al mundo de la destrucción total. Ya sin Selemene, la destrucción de la luna loca va a acabar con el mundo, de hecho eso lo vemos, vemos un apocalipsis global, pero hay que enfrentarse al Invoker, porque el Invoker tiene el poder para hacer de que el mundo vuelva a existir. Pero la lucha contra Invoker es imposible, y esto me pareció algo tremendo, porque Invoker es un dios abramánico en este punto. ¿Qué es un dios abramánico? El dios abramánico es el dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. La capacidad intelectual del Invoker es enorme. El Invoker es casi un ser omnisciente, aunque no pueda verlo todo, puede imaginarlo todo, puede ver miles de posibilidades que pueden ocurrir. Su intelecto es gigantesco, y aunque no vea todo, aunque no sea omnisciente tal cual, en hechos prácticos sí lo es. No es omnipresente, pero sí es omnipotente, porque es invencible y tiene el poder para crear y destruir universos. Entonces es básica, es casi casi un dios abramánico. Entonces, ante un poder tal, la única manera de derrotar al Invoker es con su único punto débil, su hija, y es haciendo que su hija lo lleve a otro camino por su amor que tiene por ella. Habla con Filomena, se abrazan, arreglan sus diferencias, y con la ayuda de Mirana, convertida en diosa solar, regresan el tiempo, regresan al viejo universo, y todo queda resuelto. Selemeni ha muerto, Mene y Mirana, diosa lunar y diosa solar, van a ayudar a construir un mundo mejor. Invoker logra su gran sueño, su gran objetivo, porque en este nuevo mundo, en el que ha retrocedido el tiempo, su hija ha viajado con ellos, aparentemente, entonces, ella está ahí. Invoker logra su objetivo de hacer que su hija esté a salvo, protegida y viva. Entonces Invoker ya no tiene nada más que hacer, y se queda atrapado en Foulfell. Aunque yo dudo que quede atrapado, porque Invoker es increíblemente poderoso, seguramente va a poder salir de Foulfell, si así lo desea. Pero es un cierre a todas las tres historias que estábamos viendo. El conflicto entre el Imperio Solar y los elfos, diosa lunar, diosa solar, se arreglan, terror leía muerto, y el gran deseo que podía convertirlo en el... Y que de hecho lo es, la batalla final es contra Invoker, que no se le puede ganar, pero se le puede ganar de otra manera, que es que su hija lo convenza de seguir otro camino. Es una serie maravillosa, espectacular, y la animación ha mejorado muchísimo. Sin duda, un gran cierre, y yo espero de corazón una cuarta temporada, ojalá así sea. Sin más gente, me despido diciéndoles que si les gustó el video, denle like, suscríbanse, adiós.